Bien, lo anticipábamos. Las diferentes voces de los distintos concejales. Hubo tres posiciones hoy, la del oficialismo que venía siendo la misma, la de Miguel Cisneros que fue quien finalmente cambió la posición que venía manteniendo en las últimas sesiones y finalmente prestó su presencia para tener quórum y bloques de oposición como crear y cambiemos que siguieron manteniendo la cuestión de no estar presente en la sesión, aunque hay algunas cuestiones que son especiales o por lo menos diferentes. Para hablar sobre lo ocurrido, sobre el comportamiento en este caso, estos dos bloques los tenemos el presidente, el bloque crear Hernán Luna junto con nosotros. ¿Cómo es la concejal? Buenas tardes, gracias por atenderlos. Bien, Juan, todo bien, ¿me escuchás bien? Perfecto. Decimos que son diferentes los motivos porque en la anterior sesión, por ejemplo, la discusión fue de cómo se iba a tratar la cuestión, si se iba a pasar a comisión, si se trataba sobre tal. En esta ocasión ustedes no se presentaron por una cuestión reglamentaria, si se quiere, ¿puede ser? Mirá, creo que te voy a dar el titular de la entrevista. A ver. El oficialismo se perdió la oportunidad de aprobar este proyecto con transparencia. Yo creo que en el inconsciente de la gente este proyecto nunca va a gozar de toda la transparencia que podría haber tenido. Porque en un momento yo convoco a los presidentes de los bloques para que nos pongamos de acuerdo, Juan, y le ofrezco al presidente de la bancada oficialista y a la presidenta del Consejo Liberante, constituir el consejo en comisión. ¿Qué significa eso? Para que la gente entienda. Pedir un cuarto intermedio, dejar abierta la sesión y trabajar en comisión el proyecto el día de mañana y el día del viernes para después el lunes con las modificaciones que queramos pertinentes poder aprobarlo. Garantizando nosotros que aunque no estuviésemos de acuerdo, íbamos a dar quórum porque se había trabajado previamente en comisión. Nunca tuvimos la oportunidad de trabajar el proyecto en comisión. Jamás. Y hubo un proyecto que por más que diga el concejal con el que no fue así, fue modificado. Entre el viernes y el lunes hubo una modificación de la ordenanza pertinente. Entonces nosotros lo que queríamos era simplemente en este contexto complicado, un contexto con cuestiones que se han nacionalizado, donde la gente pide mayor transparencia, trabajarlo en comisión para aprobarlo. Lo único que pedíamos. Y dimos una última opción para acompañar que era constituir el consejo en comisión y trabajarlo rápidamente. No esperar al martes que viene a la comisión, sino por no trabajar ya hoy, mañana y pasado para sacarlo. Lo sacaron así, a los empujones, se perdieron la oportunidad de aprobarlo con transparencia. Hubo algo que cambió de la última sesión que fue que el concejal Cisneros, que venía manteniendo un poco la posición que ustedes tenían, se sentó en su banca. Obviamente que la pregunta es para el concejal Cisneros, no es para usted, pero digo, bueno, esto de alguna forma hizo que la pretensión o lo que ustedes planteaban que sin efecto o no se haya tenido en cuenta, ¿no? No, por supuesto. A ver, nosotros ahí tuvimos un intercambio de pareceres con el concejal Cisneros. A él le pareció que sus sugerencias, le hicieron una promesa de que sus sugerencias iban a ser tratadas con posterioridad. Bueno, está en él que confía, digamos, en el oficialismo. Yo no confiaría tanto, pero bueno, son cuestiones que la tiene que responder, digamos, la persona que acciona de esta manera. Ahí es como se dio, Miguel termina dando quórum, nosotros entendíamos que no estaban las garantías dadas. Bueno, es una lástima, es una lástima porque realmente el bloque del oficialismo estaba encaprichado en que salía sobre tablas así, sin tratamiento previo o nada. Bueno, finalmente quedó esta postura. Nos queda el sabor amargo de que el ejecutivo y el oficialismo no entienden y comprenden que los proyectos de estas características hay que trabajar en comisión. Y lamentablemente, como te digo, un proyecto que es bueno, un proyecto que es propositivo, que es beneficioso para los vecinos, siempre va a estar tendido en un manto de sospecha. Es así por la oportunidad que nos negó el oficialismo de poder sacarlo en consenso y con transparencia. ¿El proyecto tuvo alguna modificación desde que el original, que se envió en primera instancia y después de los intentos fallidos del oficialismo para que sean aprobados al día de hoy? ¿Tuvo alguna modificación? ¿El ejecutivo de alguna forma escuchó la queja que ustedes, cuando ustedes plantaron bandera, escuchó la movilización de vecinos del fin de semana? ¿O sigue siendo el mismo proyecto el que hoy aprobaron? No, usted no estuvo en el recinto, digo, pero sí, imagino que deberá tener conocimiento a que se presentó originalmente. Nunca tuvimos el proyecto digitalizado, Juan. Siempre fue el proyecto en hoja, papel, con varios errores de tipeo, muy desprolijo todo, muy desprolijo. Entre el viernes y el lunes tuvo una modificación, es la ordenanza, que la ordenanza es, digamos, la implementación del convenio nacional firmado. Bueno, todo así, digamos, todo así, todo, digamos, muy desprolijo, a las apuradas. La verdad que uno no entiende, no entiende si esconden algo, cuáles son las sospechas. La verdad que no se entiende por qué no pasar la comisión para aprobarlo con el consenso de todo. Lo único que pedíamos era eso y, bueno, no encontramos nunca una respuesta a esa pregunta por parte del oficialismo. Lo único, no, ustedes quieren dejar a la gente sin terreno. Y la verdad que no es así, porque hemos aprobado otro plan de similares características, que se ha trabajado en comisión, hemos aprobado acuerdos entre particulares para que se, digamos, se trabajen sobre el suelo de viviendas irregulares, siempre en el marco de la discusión, pero también del consenso. La verdad que, te repito una vez más, se perdieron la oportunidad de aprobar un gran proyecto con transparencia. Ahora, a la gente le van a quedar muchas dudas. O sea, me parece que el intendente no comprende que hubo 400 coches el domingo que salieron a manifestarlo o que le quisieron decir algo. Me parece que el oficialismo hace oídos sordos a las cuestiones de la ciudadanía y, en vez de prestarse a la transparencia y al consenso, quieren hacer todo de esta manera, intempestiva, violenta, convocando gente. A ver, convocan gente al Consejo Deliberante para que un proyecto no pase a comisión. La verdad que no se entiende, porque no era que uno estaba negado o quería votar por la negativa. Simplemente pedíamos que el proyecto pase a comisión. ¿La sesión es nula? ¿Existe la posibilidad de que la sesión sea nula? Como ya se expresaron una vez terminada la sesión desde el bloque de Cambiemos. Si se aplica al reglamento tal cual y lo establece el reglamento interno, es claro que a la media hora hay que pedir una prórroga y esa prórroga tiene que estar pedida por cuatro concejales. Eso nunca se hizo. Entre las 13 y las 13.30 no se llegó al quórum, no se firmaron las actas constantes que existía el quórum. La presidenta pide diez minutos de prórroga de manera irregular porque no fue pedido por los cuatro concejales tal cual lo establece el artículo del reglamento interno. Después todo queda sujeto a interpretaciones. Si se aplica al reglamento tal y cual lo establece, es claro. Dice que cuatro concejales tienen que pedir o bien quedar con la palabra en minoría o bien pedir la extensión de la sesión por una prórroga de tiempo. Nunca se hizo ese petitorio de esos mínimos cuatro concejales que establece el reglamento interno. La sesión sirvió para tratar otros temas que también fueron polémicos como por ejemplo la modificación del CAO al tener el quórum y obviamente la presencia de la mayoría de concejales salió aprobado otro tema que también fue controvertido. ¿Qué opinión le merece al respecto? Y todo así, todo sin pasar a comisión, todo como le ordenan. A ver, yo pienso que los concejales del oficialismo no comprenden que el Consejo Liberante, más allá de la representación que tengan y que cada uno del concejal, digamos, porque fue enganchado en una lista, son un poder autónomo del Estado. Pero bueno, más allá de eso, me parece que el Consejo no debería seguir funcionando así. Hemos hecho todo lo posible, no te aprueban una resolución, mínimo una ordenanza, ya hace tres meses que están dando vuelta los proyectos de las historias clínicas digitalizadas, el proyecto de carrera hospitalaria está trabado en la comisión, todo así, digamos. La confianza que habíamos logrado establecer y al ritmo de trabajo que teníamos el año pasado voló por los aires. Pero bueno, me parece que tiene más que ver con el intendente, digamos. Este consejo tiene más que ver con cómo es el intendente, ¿no? Una persona que no entiende el diálogo, no comprende lo que es el consenso. Bueno, es una lástima. Es una lástima porque me parece que la oposición tiene gente con experiencia para proponer, para generar diálogo, para generar un intercambio. Y además, también, Juan, en política todos sabemos que las circunstancias cambian de un momento para otro. Entonces, uno tiene que construir confianza para cuando a esas circunstancias no le es propicia. Pero bueno, el intendente es un intendente, digamos, que heredó una intendencia y que, bueno, y que así, digamos, el aparato del Estado lamentablemente genera una estructura que permite ganar elecciones más allá de cualquier preparación o de cualquier capacidad que pueda tener un intendente. Entonces, me parece que esa falta de visión es eso, que las circunstancias políticas pueden cambiar todo el tiempo, en todo momento, y que uno siempre tiene que tener interacción con la oposición, así como la oposición con el oficialismo, que permitan extrabar cosas que sean propicias para el vecino. Todos tenemos nuestras ideas, todos tenemos nuestra visión de las cosas, pero en algún momento tiene que haber un punto de convergencia. Basta esta grieta que no le hace bien a nadie. Me parece que no le hacemos bien a la política. Nosotros siempre hemos sido propositivos, hemos intentado generar diálogo, pero bueno, evidentemente, no se puede. Consejal, agradezco por estos minutos y sus conceptos. Se siga bien. Un abrazo grande, Juan.